Buenas tardes, Dios le bendiga, venimos de parte del canal Manos Extendidas Platíquenos ahí lo que... Sí, mire que aquí tengo a mi madre, yo batallo con ella, ella tiene más hijos, pero los hijos no, solo yo Y no tengo maneras como comprarle medicina a ella ¿Qué padece ella? Ella padece de un dolor en los huesos, la presión, ella no camina Tiene dolor en los huesos de las rodillas también Necesitamos comprarle medicina y alimento también ¿Cuántos años tiene? 98 ¿98? Sí ¿Y tiene usted algún número que la pueden llamar a usted? Sí, tengo mi número de celular, es 9348-5307 Sí, bueno, si alguien quisiera ayudar a la anciana, 98 años, su hija, pues ya cuántos años tiene de lidiar con su mamá Tengo como 20 años casi ¿20 años? Sí, de lidiar con ella Y ahorita estos últimos años, tanta crisis va complicado Sí, tanta crisis que ha pasado, mire, pero Dios es el único que le da fuerzas a uno ¿A usted va a la iglesia? Sí, gracias a Dios que sí íbamos a la iglesia Que bueno Hemos confiado a un Dios que vive y permanece para siempre nosotros Sí ¿Y tiene la fe en llegar a ese edad usted? Pues sí ¿Cuántos años tiene usted ahorita? Yo tengo 54 54 54, le faltan... Bastante, ¿no? Bastante, sí Sí La mitad de la vida Sí, la mitad de la vida Sí ¿Y habla ella? Sí, habla, hable Ah Hable, allí la están entrevistando Hable ¿Qué necesita? ¿Al pueblo? Ah ¿Qué necesita el pueblo? Hable usted, mire, ve Allí la están entrevistando ¿Qué necesita ayuda? Dígale Pues sí, niño, quiero la ayuda, pues Yo estoy... ¿Está enferma? Sí, enferma Estoy enferma Las manos, las manos las tengo dormidas y es un dolor de las manos Tengo tiempo de estar así Todo el cuerpo y todo Cuando me pierdo dolor en las manos Me duele todo el cuerpo Noventa y ocho años Noventa y ocho años No tenemos donde vivir, mire, alquilando ¿Alquilan aquí? Alquilamos ¿Y cuánto pagan de alquiler aquí? Alquilamos, casi dos mil quinientos con la luz, más dos mil doscientos con la casa y en vez me salen quinientos de luz ¿Pero aquí hay agua? No, poquito agua hay ahí, mire Bueno, este... repita su número ahí para que... Es noventa y tres cuarenta y ocho cincuenta y tres cero siete Ok, me despido porque hay el teléfono Bueno, gracias por entrevistarlo Bueno, ahí esperamos que les puedan llamar Sí Bendiciones, abuelita Bendices Bendice Gracias Si, así es, amén Para ц reconocer a su iglesia Si Si, a Los redimidos Si Los santos Ella es porque crea a Dios, mira esta así Si Si A ver cuando la volvemos a ver abuelita Quién te viste Bien luego tiempo Ah bueno Los vamos Saludes